Juntos hemos avanzado, pero la lucha contra el COVID-19 todavía sigue. ¿Sabía que la herramienta más importante para ganarle la pandemia es la vacuna? Me vacuné apenas pude porque es seguro y salva vidas. Puede salvar su vida y muchas más. Podemos frenar los contagios de COVID y las variantes nuevas. Escucha a su doctor. ¡Vacunémonos y volvamos a vivir! ¡Gracias!